Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros, como casi todas las semanas, la voz elegante de la televisión española Nuestro querido José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, menos lobos, ¿eh? Nunca, todo el mundo lo dice, dice que voz más elegante, tan profunda La he comprado La verdad que es una envidia, una envidia La envidia es la suya, la mía por usted Y con nosotros también, hoy como novedad en el mundo rojo, que se estrena, pues también nuestro querido Beltrán Endongo Buenas noches, Beltrán, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes aquí por primera vez en el mundo rojo? Bueno ¿Más rojo que nunca o no? ¿O verde? Bueno, yo estoy mejor en un mundo verde, pero en un mundo rojo hay que ponerles un poco las pilas y para eso he venido ¿Y qué hace? ¿Qué de Beltrán ahora? Pues nada, ya estamos con nuestro proyecto, la cosa está muy negra Ya estamos empujando un poco y haciendo más o menos lo que hacéis vosotros aquí Y poniendo un poco patas arriba el mundo rojo Para que entiendan que efectivamente no tienen el terreno tan fácil como se creen Y la verdad que es un placer estar aquí con vosotros Y la verdad que pocos espacios como el vuestro son necesarios Y estoy muy contento de estar aquí con vosotros Y a ver A ver qué tal, a ver qué tal se nos da la noche Seguro que muy bien, Beltrán A ver, a ver Y vamos a empezar porque, atención, en esta noticia Alumnos de bachillerato estudiarán que la segunda república fue un proceso reformista y democratizador El nuevo currículum de ordenación de las enseñanzas de bachillerato aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez define la segunda república española como un proceso reformista y una democracia idílica, amigos Que fue finiquitada, atención, lógicamente, por el golpe de estado del general Franco En el que culminaron las reacciones antidemocráticas que se generaron ante su avance Amigos, la verdad que la segunda república, ese idílico sistema que terminó en una terrible guerra civil Ese idílico sistema que fueron capaces de cerrar más periódicos que en la época de Franco, por ejemplo Y que mataban, cuando gobernaba el Frente Popular, pues mataban, por ejemplo, a los líderes de la oposición Los saqueaban, las sedes de la oposición Pero bueno, yo no me voy a enrollar porque vamos a conectar con nuestro querido profesor Nuestro querido historiador de cabeceras, don Pío Moa Buenas noches, don Pío ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Aquí estamos de nuevo Don Pío, cuando usted escucha esta noticia Que el señor Sánchez quiere meter, enseñar a los niños de bachillerato Que la segunda república fue un proceso, una democracia idílica y además reformista Y que fue destruida por los intolerantes de la ultraderecha, más o menos ¿Qué opina? Bueno, la verdad es que en parte es cierto La república apareció como un proceso reformista y democratizador Aunque ya la sociedad española estaba muy avanzada entonces, gran parte de ella Y fue traída por la derecha, no por la izquierda Ahora, ese proceso fue violentamente destruido por la izquierda Especialmente por el PSOE y por los separatistas No hay que olvidar que tan pronto perdieron las elecciones Primero tuvieron dos años en que pudieron hacer todo lo que quisieron Es decir, claro, un caos monstruoso Por lo cual, en las elecciones de 1933 Ganó muy holgadamente la derecha Entonces, estos reformistas y demócratas lo que hicieron fue sublevarse Se sublevaron en una insurrección general No solo en Asturias, en octubre de 1934 Que ocasionó 1300 muertos Y unas tremendas devastaciones No solo en industria, en carreteras, en puentes Y en bibliotecas Por ejemplo, fue volada la biblioteca de la Universidad de Oviedo Que era una biblioteca valiosísima Esta fue solo una de las muchas Porque ya estos señores democratizadores y reformistas Apenas llegó a la república Que insisto, no la trajeron ellos La trajo a la derecha, una derecha un poco desnortada, pero que la trajo Y empezaron con la quema de conventos De bibliotecas Y de centros de enseñanza Estos eran los reformistas Además, casi siempre se presentan como amantes de la cultura La destrucción de obras de arte De patrimonio artístico y de bibliotecas Por parte de esta gentuza Esto lo describía muy bien Gregorio Marañón Que erróneamente había contribuido a traer la república Era uno de los padres espirituales de la república Pues decía, no, aquello fue una especie de orgía De canallería y estupidez Y si oímos a Azaña Porque es que hay que leer Azaña Pues decía lo mismo, casi exactamente De los suyos Bueno, pues esto La república efectivamente Fue un intento, un proceso Inicial, reformista y democrático Que fue completamente destrozado Por la izquierda y los separatistas Que terminaron formando el Frente Popular Falsificando las elecciones del 36 Y montando un régimen de terror Un régimen de crimen De terror Contra el cual se sublevó afortunadamente Una gran parte de España O sea, una parte del ejército No el ejército, como se dice a veces Sino una parte del ejército Secundada enseguida por una gran parte de España Esto es lo que tienen que aprender Los estudiantes y los no estudiantes Porque llevamos 40 años De mentiras sistemáticas Sobre estos asuntos Y precisamente Ahora ha salido la sexta edición De mi libro Sobre la Segunda República Que vamos Yo recomiendo Y recomiendo a la gente Que cree opinión pública sobre ello Porque lo que nos quiere En el fondo de todas estas políticas Desgraciadas que tenemos Está la falsificación histórica Con esa falsificación Tratan de adquirir Una especie de Garantía moral y política Que en la medida en que la derecha Lo ha aceptado Y ha colaborado con ello Pues estamos como estamos Hay un punto también Que yo quiero hablar En relación con esto Es más de actualidad Y es la La cuestión de la OTAN Y Rusia Y nosotros O sea, la OTAN Dice que muestra preocupación Por la posibilidad De que Rusia instale misiles En Cuba o Venezuela Bueno, esa posibilidad Es muy remota Lo que Rusia trata Es de hacer ver Que la OTAN Se arroga derechos De intervención y presión Que rechaza para los demás Desde la caída De la Unión Soviética La OTAN Tiene ya un largo historial De acciones militares Y desestabilizadoras Con un saldo De países arruinados Cientos de miles de muertos Y millones de desplazados Y al parecer Se cree con derecho A tales cosas Porque nunca Ha dado explicación Ni disculpa por ello Y en el conflicto Entre la OTAN Y Rusia Por Ucrania España no debe intervenir De ningún modo España no tiene conflictos Con Rusia En cambio Si los tiene con la OTAN Que aparte de Gibraltar Ni siquiera protege a España Contra la única amenaza Bélica posible Que es la de Marruecos Ahora, desgraciadamente España tiene gobiernos Sean del PP O del PSOE Muy dispuestos A entregar los intereses Y soberanía del país A las potencias Que invaden nuestro territorio Como ha demostrado También su disposición A fomentar y financiar Los separatismos Y cualquier tendencia Dislegadora de España O sea, esto no es una casualidad Y hay que verlo Como una estrategia general Que va progresando Año tras año O sea, España es el único país Cuyos gobiernos Han fomentado los separatismos Han entregado la soberanía Han montado un ejército Metido en intervenciones De interés ajeno Bajo mando ajeno Y en lengua ajena Y estos son parte De las muchas fechorías Que vienen haciendo Desde hace mucho tiempo Insisto Hay un posible Hay un peligro de guerra Algunos dicen Que debemos participar Al lado de nuestros aliados Que porque compartimos Los mismos valores No, no, mire usted Una cosa son los valores Y otra los intereses Nuestros intereses No van por ahí De ninguna manera Y menos Como aliados y amigos De unos países Que invaden nuestro territorio Por Gibraltar Entre otras cosas Porque no solo es Inglaterra Detrás de Inglaterra está Ursa Entonces todas estas cosas Me parece que es algo Que no se trata Y deben tratarse España debe ser neutral Lo fue en las dos guerras mundiales Y debe serlo En relación con cualquier otra Que se plantee Es mi punto de vista Y bueno Y por lo demás Lo de la república Creo que ha quedado Don Pío Yo quiero hacerle Ya una última pregunta Si Esa de Frente Popular No hubiera tenido oposición ¿Qué sistema se hubiera instalado En España? O sea ¿Qué sistema hubiera llegado Si no hubiera habido De la guerra civil Y 40 años de Franco ¿Qué sistema se hubiera impuesto En la nación española? Indudablemente Se habría impuesto Un sistema soviético Porque No solo era lo que quería El PSOE Lo decía abiertamente No solo Largo Caballero Negrín Y todos los demás Sino además Por eso entregaron el oro El oro de España Se lo entregaron A la Unión Soviética ¿Por qué se lo entregaron? Ellos dicen que Porque las democracias No les hacían caso Eso no es verdad Se lo entregaron Porque ellos simpatizaban Con la Unión Soviética Simpatizaban con Stalin Y además Al hacer eso Y esto es lo más importante De la guerra Desde el punto de vista Del Frente Popular El Frente Popular Quedó completamente Sometido a Stalin Completamente Es decir Que porque La parte nacional De Franco Jamás quedó sometido Ni a Hitler Ni a Mussolini Jamás Siguió su propia Política Y su propia estrategia Siempre Declaró Declaró Incluso en la crisis De Múnich En 1938 Cuando estuvo a punto De estallar la guerra Que España Permanecería neutral En esa guerra Y al final Permaneció neutral Si hubiera ganado El Frente Popular Hubiéramos tenido Un régimen soviético El conjunto de Europa Habría quedado Entre dos regímenes Soviéticos Y seguramente Habríamos entrado En la guerra mundial Por narices Porque es lo que Esto incluso Actualmente Los que se identifican Con el Frente Popular Los antifranquistas En general Que son la EF De la política española Esos antifranquistas Se lamentan De que España No estuviera En la conmemoración Del desembarco De Normandía Dice Imagina usted Lo que significaría Eso Significa millones De muertos En España Se importa un bledo Esta gente Igual que le importa Un bledo la cultura Y tantas otras cosas Pues don Pío Moa Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo al rojo Un fuerte abrazo Y cuídese Sobre esto mucho Un fuerte abrazo Hasta pronto Hasta luego Señor Vera ¿Qué opina La reflexión Lógicamente Magnífica De don Pío Moa Pero qué opina De que quieran Adoctrinar a los niños En una mentira Constante Sobre la famosa Segunda República Que no fue Ni idílica Ni democratizadora Ni reformista Ni adaptor Lo he sido Que se termina En un En un régimen comunista Claro Una vez más Una pérdida total De objetividad Y sin ningún interés En tratar De mostrar a la gente Pues con un poco De criterio Y distancia Lo que ocurrió allí Y para lo que ocurrió En aquellas fechas Y para eso Pues lógicamente Tú nunca puedes olvidar Las constantes Atrocidades La anarquía Pues la quema De conventos La persecución A los religiosos Todas las barbaridades Que se produjeron Durante la república Y que parece como Si se trataran De tapar Mire usted Eso no se puede hacer Aquello fue un régimen En el que Como ha dicho Muy bien Don Pío La violencia política Se implantó Y le implantó A la izquierda Que lo que quería Era transformar España En un régimen comunista Porque en aquella época Efectivamente Había Pues una Una devoción Por la Rusia soviética Y por tanto Lo que se pretendía Es que España Pasara a formar parte Un poco Después de Ese cinturón De países De ese grupo De países Que luego Pasaron a formar Parte De lo que es La Unión soviética Y sus satélites Claro Que se pase Todo eso Que se olvide Todo eso Y que lo que se pretende Decir Es que simplemente La república Fue un régimen Perfecto Democrático Mire usted Usted está faltando La verdad Porque está olvidando Gran parte De lo que sucedió Y que efectivamente Al final Todo eso Desembocó En lo que ya conocemos Que es La atrocidad De la guerra civil española Beltrán Tú que vienes De fuera En tu país La historia Se manipula Como se manipula Aquí en España O sea La utilizan De forma tan sectaria Los políticos Para convencer A la población De Una parte De la historia A manipularla ¿Sabes lo que pasa? Que Perdón Hay un problema Muy importante En España Que es El sectarismo Hay un sectarismo Impresionante En España Que impida A muchísimos jóvenes Puedes pensar Puedes pensar Y Todo eso pasa Por Enseñarles La mentira Por enseñar Y educarles Hay muchísimo Hay mucho engaño Hay mucha mentira Hay mucho adoctrinamiento Como bien decía Antes El historiador Pero De otra forma Lo que a mí Me llama muchísimo La atención Es que Yo voy a hablar De Franco Con el permiso De Susana Griso Que como no tengo potestad Por no tener ni edad Ni ser español Pero por lo menos Intento leer Pero qué pasa Que Susana Griso No le dejaba hablar De Franco No, sí Efectivamente Me dijo Que no tenía potestad No tenía ni edad No lo he vivido No tiene potestad Pues yo se lo doy Que ni la había vivido Por lo tanto Todos los historiadores No podrían ni hablar Ni de la historia Ni de nada Si nos atendemos Un poco A las palabras Un tanto Desde mi punto de vista Con todo mi respeto Un poco estúpida De su parte Pero bueno De todas formas Yo creo que Un país Como España 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 está cayendo Exactamente por este problema Por un problema Por un problema De educación Porque tenemos Una generación Absolutamente Imbécil De gente Que absolutamente No quieren saber Nada de la historia De España Que me parece fundamental Conocer la historia De tu país Si quieres tener un futuro Si tú Tienes de no conocer El pasado de tu país El verdadero pasado De tu país Es imposible Que quieras un futuro Mejor para tu país Por eso Lo que consigue la izquierda Con el nuevo relato De la historia de España Es enseñar Una historia Totalmente Tergiversada Y falsa A la juventud Para que exactamente Se vayan fuera Y hablen de Totalmente Nada que tiene que ver Con la historia de España Cuando uno de izquierda Se levanta Y dice Es que los pantanos De España Los pantanos de Franco Son fascistas Los pantanos O sea Un pantano es fascista No sé Para qué sirve un pantano Se tendría que preguntar Un joven de izquierda Para qué sirve un pantano Para que alguien diga Cuando se levanta por la mañana Y ves un vaso de agua Efectivamente Pero consiguen enseñarles Que un pantano Es que no sé qué Y se lo tragan No tienen la facilidad Porque es muy fácil Ahora mismo Poder conocer la historia Porque tenemos todos los medios Entre libros Y luego tenemos las redes sociales Tenemos tantos y tantos medios Que son fáciles Sobre todo en una sociedad moderna Como la española Que los jóvenes puedan educarse Pero no quieren No les interesa No les interesa Pues amigos Tenemos aquí La opinión de nuestros Contertulios Pero vamos a continuar Porque atención A esta noticia Que habla de la preocupación Por la elección Del número 2 De la fiscalía Entre la protegida De Conde Pumpido Y el tapado de Delgado Al final La razón Es que Al parecer El favorito Para el puesto Ha sido María Ángeles Sánchez Conde De la Unión Progresista De Fiscales Considerada La protegida Del magistrado Del Tribunal Supremo Perdón Constitucional Y fiscal general jefe El señor Cándido Pumpido Esta tal María Ángeles Sánchez Es considerada Como una de las fiscales De tendencia izquierdista Más sectaria Idolicizada Del Ministerio Público Es la protegida De Conde Pumpido Y cuando Esta era Fiscal general Del Estado La opó Para dirigir La fiscalía Del Tribunal Constitucional Ha desarrollado Su carrera Siempre de su mano Y además El propio Conde Pumpido Jurista de referencia Del PSOE Y su esposa La magistrada Clara Martínez Son a su vez Íntimos amigos De la ministra De Justicia Pilat y yo Pues si no Éramos pocos Y parió la abuela O sea Si la justicia Y como han visto Ustedes Pues está Corrompida A grado sumo Y ya La fiscalía Está controlada Con mano de hierro Con la señora Lola Delgado Y en este caso Con el señor Pumpido Que es otro De los comisarios Políticos De la justicia En España Que siempre ha actuado A Bueno En beneficio De un partido Como es el Partido Socialista Señor Vera Si bueno La verdad es que No sorprende nada Es lo que esperábamos Las quinielas Estaban prácticamente Hechas Y casi todas Han acertado En el sentido De que la mejor colocada Pues era esta mujer Que el mérito principal Que tiene Es ser una persona Muy 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 cercana Con de Pumpido Que es alguien Que tiene mucha influencia En la fiscalía Ya la tuvo En el pasado Desde el cargo Que ocupó Pero que hoy Sigue siendo una persona Muy muy relevante Desde el punto de vista De la capacidad Que tiene Para influir Claro Ahí se ha perdido La oportunidad De que había Al final Hubo un empate 5-5 Y fue la fiscal General Dolores Delgado La que decidió Pues que No podía ser de otra manera Vamos La que decidió Que fuese esta persona Que es una persona Muy próxima A con de Pumpido Por tanto Una persona Del partido Una persona No sé si militante Pero sí Desde luego Del ámbito Del partido Y se perdió La oportunidad De elegir Pues una mujer Como Consuelo Madrigal Que es muy respetada Que durante el tiempo En que ella ocupó El máximo cargo De la fiscalía Pues hizo un papel De gran independencia Porque en muchas ocasiones En más de una ocasión Sostuvo criterios Que eran completamente diferentes A los del Ministerio de Justicia Y al gobierno Entonces a mí me parece Que es como tiene que ser Por otra parte Es decir La fama que le precede O que le acompaña A esta mujer A la que ha salido De elegida Como teniente fiscal Pues es que Lo que dicen Sus propios compañeros O muchos de sus compañeros Es que realmente Para ella Los argumentos jurídicos No tienen mucha importancia Es decir Es una persona Desde el punto de vista Ideológico Que tiene una fijación Y todo lo condiciona a eso Sin embargo Consuelo Madrigal Se vio que era una mujer Pues muy consistente Y que por supuesto La argumentación jurídica Era fundamental Incluso Y eso era Mucho más importante Al hecho De que ese asunto O un determinado asunto Pudiera estar Digamos que Amparado o no Por el gobierno de turno Esa oportunidad Se ha perdido Pero vamos Es que nadie Tenía ninguna duda Porque no íbamos A pensar ahora Que la fiscal general Del estado Pues no sé Iba a hacer un ejercicio De independencia Pues con la trayectoria Que tiene conocida Beltrán ¿Qué opinas Que la justicia española Este tan manoseada Por los políticos Y en ese caso La fiscalía general Del estado Que tiene que estar Al servicio del pueblo Pues al final Se convierta prácticamente En un apéndice No del gobierno de España Sino de un partido Como el Partido Socialista A su servicio Y defendiendo Unos intereses Que no son los generales Porque por cierto Hay que recordar A toda esta gente Que le pagamos Sus sueldos Con los impuestos Confiscatorios Efectivamente Consuelo Marigal No tenía ninguna oportunidad O sea Todo el mundo sabía Que al final Cabo La última palabra La tenía Dolor Delgado O sea Todo el mundo lo sabía O sea No había manera De que esta mujer Podiera ser una mujer válida Que tiene criterios Totalmente ajenos A la política Que no tiene ninguna relación Con ningún partido político Se ha quedado fuera Exactamente por esto Por no tener ninguna relación Con ningún partido político Es una vergüenza Ese es el juego El juego de damas Como lo llamamos En francés Le jeu de dame Que hacen PP Y PSOE Con la política española Con la justicia española Perdón Se reparten los jueces Como si fueran Una especie De No sé De apéndice Estamos viendo Lo estamos viendo Ahora mismo Con lo que está El bloqueo Que hay En el tribunal constitucional O sea Como no llegan A colocar A sus amiguitos Para que le puedan proteger Le puedan tumbar recursos Por ahí y para allá Entonces no llegan A ningún acuerdo Es absolutamente inédito Es incomprensible O sea Que los políticos Sean los que estén eligiendo A sus amiguitos Para poder proteger Sus Así que los políticos Estén eligiendo A quien A quien luego Les va a jugar Efectivamente Efectivamente En qué país En qué mundo O sea Es absolutamente impresionante Cuando Europa Interviene en España En ciertas cosas Como a lo mejor La inmigración ilegal No sé en qué momento Europa piensa intervenir En España En el sentido de decirles O sea Ustedes no pueden elegir A los jueces No pueden elegir Si se fija usted En todos los países De la Unión Europea Están investigando La gestión De los gobiernos A la pandemia De coronavirus El único país De la Unión Europea Donde se ha rechazado Investigar la gestión De un gobierno En la pandemia Es el español ¿Por qué? Porque tenemos A una señora Que ha sido ministra Que es del PSOE Que todo el mundo lo sabe Y que es Fiscal general del Estado Diga usted En qué momento Esta mujer Va a poder ser Totalmente ajena Y decir Vamos a ver Vamos a investigar Por qué Pablo Iglesias Dijo que iba a ser El palo Que iba a gestionar Los centros de ancianos Y al final Han muerto Tantos de ancianos Y no se ha investigado Por qué los ancianos Han muerto Solo en sus habitaciones Por qué no les ha podido atender Por qué tal Y la No es legal Se queda como mirando En plan Esto no va conmigo Y se dedica A otras cosas Totalmente ajenas Por O sea Caja B del partido Podemos Vamos Lo archivamos No sé qué Lo archivamos O sea Es absolutamente impresionante A mí me resulta Impresionante Parece Un estado fallido Parecemos un país De tercer mundo En el que tenemos A una fiscalía Que está a servicio Del gobierno No de la justicia No de la verdad Porque es que realmente Lo que es un fiscal general De estado Es a servicio De la verdad Pero está Pero está a servicio De su partido Que es el PSOE De la verdad El partido socialista Se le olvidaba A nuestro querido Beltrán Decir que también La señora Los Dolores Delgado Es la novia La novia La amante Del perrito O sea El perrito Considerarla De un señor Que es el El abogado Del mayor Narcotraficante Que hay en el mundo Que es el señor Maduro Venezuela El tío Vamos Y le protege a todos Pues amigos Vamos a cambiar de tema Y Vamos a hablar De algo fuerte De algo fuerte Sí Porque viene esta noticia Que dice Que si Juan Carlos Regresa a España La fiscalía Ordenará su detención Ojo Así lo decía Lo anunciaba Ayer El consejo de ministros El ministro de la presidencia Félix Bolaños Que no es el hombre Tranquilo Y mucho menos Un hombre de paz Tras contarnos Los centenares De proyectos legales Que prepara el gobierno Se admiten apuestas No llegaremos a promulgar Ni el 10% Eludió La respuesta Sobre la ley De la corona Que ha pasado A no resultar interesante La tensión No puede ser Más allá O estar más allá Entre Monclo y Zarzuela Sánchez Tiene secuestrado A Felipe VI Con la autorización Espuria De su padre Y como Felipe VI Ha cedido una y otra vez Incluso Ha dedicado De su padre Y ha tentado Contra el honor De su progenitor Pues Estamos en que Si Juan Carlos I Regresa a España La fiscalía Ordenaría su detención Perdón A instancias De la fiscalía Un juez Amigo Ordenaría su detención El hombre Que trajo La democracia a España En el banquillo De los acusados Y es que esto Es justo Lo que le conviene A Pedro Sánchez En la situación actual Un rey débil Y una monarquía Deshonrada Sánchez actúa Como jefe del gobierno Y como jefe del estado Mientras Felipe VI No se atreve Ni a levantar la voz Mientras Felipe VI No se atreve Ni a levantar la voz Mientras la reina Consorte Doña Leticia Ortiz Hace lo que le viene en gana Y se salta A las capitulaciones Matrimoniales De una reina Consorte Ahora es ella Quien está al mando De la educación De la sucesora Al trono La princesa Leonor Quien En una decisión Verdaderamente Suicida Para la monarquía Y para la dinastía Borbónica Está recibiendo La educación Más progre del mundo Mientras tanto Ya lo saben Si Juan Carlos I Regresa a España La fiscalía Ordenaría Su detención Y lo peor de todo Es que esta Amenaza cierta No parece preocupar A muchos Esto es un artículo Amigos Que hemos leído De Hispanidad Que habla a las claras Del chantaje Que está recibiendo La monarquía Por parte de Pedro Sánchez Está haciendo una denuncia Brutal En el sentido Que si viene Su majestad El rey Juan Carlos A España Le va a lanzar La fiscalía De la que acabamos de hablar Esa fiscalía manipulada Que son parte Del comisario Del partido socialista Para que por medio De un juez amigo Metieran O imputaran Directamente Al rey Que le trajo La democracia A España Señor Vera Si esto es así Es una auténtica Aberración Y esto No se puede consentir Yo creo que Lo que están haciendo Fundamentalmente Es tratar de mandar Un mensaje Para evitar Que el rey Juan Carlos Que tiene interés Como es lógico Después de que su horizonte Ha sido despejado Para que No venga De momento Para que ellos Puedan controlar El momento En el que Pueda regresar a España No creo De verdad Que Don Jesús Que vayan a tener La osadía De tener al rey Juan Carlos Cuando lleguen a España Y meterle ¿Dónde lo van a meter? En el calabozo En la cárcel Bueno Meterle mejor Pero si a lo mejor Iniciarle un proceso De imputación Etcétera Que al final Deteriore la imagen De la monarquía Yo creo que es un mensaje Simplemente Que están lanzando Para evitar Que el rey Juan Carlos Pues insista En que En fin Quiere regresar pronto Y que quiere regresar pronto Fundamentalmente Tengamos en cuenta Una cuestión Al margen de que Los temas suyos Pues hayan Quedado subsanados Aunque quede alguna En fin Pequeña parte Por ahí Que todavía Pues quieren mantener abierta Pero Fundamentalmente Es que El rey Juan Carlos Es un anciano Es un anciano Tiene muchos años Está enfermo Y Yo creo que No sé Ninguna persona Pues Que se considere Un buen español Puede Considerar O puede pensar Que El lugar del rey Del rey Juan Carlos Con todos los errores Que haya cometido Pero también Con los aciertos Que usted ha recordado Porque fue La persona Que trajo La democracia Que consolidó La democracia En España Pues que Su lugar Tiene que ser El de estar Deportado Por ahí En un país Lejano Es que es una vergüenza O sea que El rey Juan Carlos Que de momento No ha cometido Ningún delito Según los tribunales No ha cometido Ningún delito Que no ha hecho Absolutamente nada Se tenga que ir de España Bueno no es que se tenga que ir La realidad es que lo echaron Bueno Pues eso Pero le echaron por presiones Claro Claro Fueron presiones Del gobierno De los distintos Estamentos del gobierno Empezando por el presidente Siguiendo por algunos De los ministros Más destacados Para que El rey Felipe Presionara E hiciera que su padre Se fuera de España Y eso ha sido así Y no es de ninguna otra manera Él no se fue Ni huyó Como decía El señor Pablo Iglesias Que es lo que pretendía decir Que es que había huido No, no mire usted No ha huido Lo han echado Y él Como se lo ha pedido a su hijo Y a su hijo se lo ha pedido El presidente del gobierno Pues ha dicho yo Por evitar Problemas Aquí Con mi hijo Que es el rey actual de España Pues lo que hago Es que me voy Pero evidentemente Él no se quería ir Sino que le echaron De una forma Pues claramente descarada Y no creo No creo O sea El rey Juan Carlos Puede regresar mañana mismo Sin ningún problema Porque no tiene ninguna orden De búsqueda A captura A lo mejor no regresa Por esas presiones Que es de Zarzuela Si no regresa Si no regresa En un momento como este Digamos que dentro de un mes Dos meses Será por ese tipo de presiones Aunque bueno También hay informaciones por ahí Que lo que dicen Es que ya se le ha buscado Un lugar en donde Se haría alojado Hubo primero alguna información En el sentido De que Viviría En el Palacio de la Granja Pero parece que Se ha llevado a un acuerdo Que hay un empresario Que tiene pues Dos viviendas Que Él está dispuesto A cederlas Para que el rey Juan Carlos Pueda vivir ahí Sin ningún tipo de coste Ni para el rey Ni para el estado ¿Y qué opina De lo que dice la noticia De que la reina consorte Este rompiendo Las capitulaciones Matrimoniales Al llevar directamente Ella La educación De su hija Y llevarla a un colegio Tan progre Como ese colegio Que hacían fiestas Fuera de tono Bueno Yo entiendo que Vamos a ver Las madres Dentro de las familias Siempre Tienen una gran fuerza Como es lógico Por otra parte Siempre Por supuesto Que los padres Se preocupan Pero las madres Están muy encima De la educación De los hijos Y me parece Que es bueno Que así sea Yo la verdad Es que Entiendo que la reina Siempre busca Lo mejor Para sus hijas Y el rey Y eso lo consensuará Con el rey Que podamos encontrarnos Con un tipo De colegio Que tiene Un determinado Planteamiento En algunas cosas Por desgracia Don Jesús Es que eso ya existe En todas partes Porque hay una cosa Y usted sabe Perfectamente Que es Que es la estrategia De la agenda globalista La agenda 2030 Que eso lo está metiendo Absolutamente Por todas partes Y diría yo Que ahora mismo Encontrar un colegio Que esté Fuera de juego Con relación A ese tipo De estrategias Pues sí Claro que se pueden encontrar Pero no es fácil No es fácil Porque las manos De esto Llegan a casi Todas partes Don Beltrán ¿Qué opina usted De esta noticia Donde deja un poco Descolocado A la población En el sentido Que ven Que su jefe Del estado Está secuestrado Por el jefe De gobierno Y de hecho En muchos casos Está tomando parte De las competencias Del jefe del estado Sobre todo Por el hecho De actuar Contra su propio padre Lo que estoy viendo Yo es que Lo de jefe de estado Digamos que es simbólico Si me permite La expresión Porque tenemos Una monarquía parlamentaria Realmente El rey aquí Ni pinta ni corta Está ahí Como una especie Yo no sé Yo tengo una idea De la monarquía Que mejor no la explico Porque si no A lo mejor Es el jefe De las fuerzas armadas Es el jefe Es el que tiene más poder En este país Realmente es el rey Pero es que El que firma Las leyes Pero no puede negarse A firmar Sánchez le puede proponer Mañana Podría negarse Lo que pasa Es que no se va a negar Debería negarse Pero nunca se niega Como podemos Por ejemplo Los indultos Se podría haber negado Podría haber negado En el instituto O puede negar El nombramiento De Pablo Como vicepresidente De gobierno Un señor Que está empeñado En acabar con él O sea Son tantas Yo tengo una idea Como bien le decía Antes Yo tengo una idea De la monarquía Que yo vengo De una tribu Donde Es que si le dicen A mis padres Que él es natal Mi padre dice Cortale las manos Le cortan las manos O sea Aquí el rey Ni pinta ni nada O sea Tenemos un rey O sea Su padre es el rey De una tribu Claro O sea Yo vengo De una familia ¿Y cómo aplica La ley a ella? Yo vengo De una familia Del reino De mi tribu Donde mi padre Decidía Mi padre decía Tú tienes que abandonar El pueblo Porque has hecho eso Tienes que estar Fuera del pueblo En dos minutos Y recogía lo que podías En dos minutos Pero aquí tenemos Un rey Que no sé exactamente O sea Yo soy monáquico O sea El rey de España Me parece Según usted Su padre Le tendría que dar Una masterclass A Felipe VI Que tiene Desde mi punto de vista Con todo mi respeto Tiene totalmente Arejado Abandonado a su padre O sea ¿Por qué ha salido El rey de España? ¿Por qué se va el rey? Estamos hablando Del señor Que ha devuelto Que ha dado Que ha dado a España La libertad Que ha permitido Que panfletos Como Pablo Iglesias Lleguen a ser Vicepresidentes De esta nación La democracia Que la gente pueda votar Que sin ministerio Y en condición femenina No sé qué ¿Por qué? Porque este señor Anciano Que todo el mundo desprecia Decidió la libertad Y democracia De esta nación Y hoy parece Pinta menos Que el afilador De mi barrio Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando De un rey O estamos hablando De otra cosa? Es rey de este país Ha dado Democracia a este país Ha permitido Debería decir Me cago en la leche Ya está bien Ya está bien Como hizo por ejemplo En el golpe de estado De Cataluña Pero él no ha tenido Yo lo lamento Pero no ha tenido El apoyo de su hijo A mí Yo necesitaba ver El apoyo de su hijo Para arroparlo Y tenerlo con él Pero que Era la sensación De que su hijo Como que le ha dejado Un poco en plan No sé Es la sensación Que he tenido Corregidme Si no es así Pero No, no Usted dice su opinión Hablando de la figura De lo que es La monarquía española La monarquía parlamentaria Y la figura del rey Del rey Juan Carlos Estamos hablando De los dos Pero en fin En principio El rey Juan Carlos Hay una cuestión Es decir Se dice No, la monarquía española No pinta nada Don Juan Carlos Pintaba muchísimo Efectivamente Porque era una persona Aunque realmente A lo mejor Pareciera que En fin No tenía competencias Para que no las tenía Realmente Para determinadas Gestiones Todo el mundo sabe Que el rey Juan Carlos Estaba permanentemente Haciendo gestiones En todos los ámbitos Políticos En el sentido Probablemente De tratar De conseguir Acuerdos Consensos De llegar De conseguir Avances para España Incluso a nivel internacional Porque todos sabemos Por ejemplo Que el ave Que la obra Del ave De la meca Pues la consigue él Esa es la realidad La consigue él Y consiguió Muchísimos contratos Para España Muchísimos contratos Pero no solamente eso No para él Para España Todos para España Para empresas españolas Para el gobierno español En el ámbito de la defensa En el ámbito tecnológico Etcétera Pero aparte de eso En casi todas las grandes Decisiones políticas Estaba la mano De don Juan Carlos Que era una persona Que llamaba a unos O a otros Estaba permanentemente Encima Haciendo gestiones Para llegar A conseguir Lo que se logró En España Y que fue Muy bien visto En todo el mundo En el sentido De que aquí Logramos pasar De lo que era Pues un régimen De una determinada manera A una democracia Completamente respetable Y homologable Con el resto de Europa Y eso Se hizo En gran medida Gracias a esas gestiones Permanentes Que hacía Don Juan Carlos Como persona Que tenía Un gran interés En que efectivamente La democracia Prosperara en España Efectivamente Pues amigos Estamos escuchando A nuestros invitados Y yo quiero Preguntar A nuestro querido Beltrán ¿Qué tal le cae a usted Al señor Garzón? ¿Le cae bien? ¿Más regular? Digo una de las tres Venga él Como vamos Mejor ¿Qué haría ¿Qué haría su padre Con Garzón Si hiciera estas cosas En su pueblo? Altarlo en un árbol En una selva A ver qué hace A ver cómo se busca la vida Porque de verdad No se puede ser Es un despropósito Ese señor O sea No Es mejor O sea Mejor no digo lo que pienso Sobre el señor Garzón Pero que de verdad Es una vergüenza Pues yo quiero ponerle un vídeo Quiero ponerle usted un vídeo Donde dice que Garzón Se dio una vuelta por el campo Llamando Palencianos a los palentinos Atención A este líder De masas Que aquí En este pueblo En este pueblo De Castilla y León En este pueblo Palenciano Es donde nos estamos jugando Perdón Palentino 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 De todas formas amigos Es que uno se siente inferior Ante ese intelecto Y esa capacidad dialéctica Que tiene este señor ¿Usted conoce a alguien Que sea palenciano? Es que no tomamos Un poco a cachondeo Pero de verdad Que lo de ese señor Habrá que estudiarlo De algún momento Habrá que sacas un máster Para entender Por qué ese señor Tiene un presupuesto Por qué maneja Un presupuesto En un país De la Unión Europea Es un inútil Es un señor Que no vale Ni para gestionar La Junta de Vecinos O sea No ha gestionado Nada en su vida O sea Le han abierto Un chiringuito Que pagamos Todos los contribuyentes Que es absolutamente Aprobador O sea Si no es la huelga De juguetes Es que la carne española De mala calidad De que No sé exactamente Qué sirve ese señor No sé exactamente Qué consumo De no sé Un ministro del consumo Que se dedica Puramente A lanzar basura Sobre el producto español Sobre España O sea Mancha la imagen de España Más que otra cosa Yo no sé exactamente Para qué Si no sirve el señor Garzón O sea Es una vergüenza Lo lamento Porque está formado Está formadísimo Un currículum espectacular Un académico espectacular Pero No entiendo exactamente A qué viene Su forma de actuar Yo no sé Si es el sectarismo Que él encarna No sé Si es porque Tiene algún problema psicológico Yo no lo entiendo Porque habrá que estudiar A lo mejor hay un lobby verde Que quiere Por ejemplo Ese gran lobby verde Que quiere que comamos Hamburguesas Veganas Carne Pero usted cree Que ese señor No come carne No No Por supuesto Pero que a lo mejor Trabaja para ese lobby Contra el centro No Pero es que no son Ni veganas Es que Lo que el planteamiento Que hay hecho Que es el planteamiento De la agenda 2030 Que está Digamos que Puesto sobre la mesa Fundamentalmente Por Las empresas De Bill Gates Y otros De su entorno Es el de la carne Artificial El de la carne No es ni vegana Es una carne de laboratorio Que nos la van a poner Por todas partes Y que terminaremos comiendo Ya no sé usted Yo no voy a comer Pero usted igual sí La carne Porque yo igual sí La carne de laboratorio Que es carne sintética O carne falsa Que le llaman Algunos Que está hecha Incluso con impresoras 3D Y que tiene una apariencia Parece que incluso textura Y todo Como si fuera una carne de verdad Y eso es lo que En Oregón Ya hay un movimiento Para prohibir Que se maten animales Para el consumo humano Y eso se va a empezar A extender por todas partes Eso lo sabe Garzón Y lo sabe también El señor Sánchez Y todos estos Y están un poco en esa tesis Pero no es para Ni carne vegana ni nada Es directamente La supresión De la carne De animal Porque dicen Que contamina muchísimo Que produce mucho metano Pero claro Para tratarnos de imponer Ya lo dijo En unas celebraciones Hace muy poco tiempo El señor Bill Gates Que está en ese negocio Y que dijo Que Occidente Debería obligar Ya a sus ciudadanos A que empiecen a comer La nueva carne Que no le llaman Por supuesto artificial Ni falsa Tiene un nombre como maravilloso Pero que en realidad Es una carne artificial Es una carne artificial Ellos dicen Yo no la he probado nunca No sé Don Jesús No, no, no Por favor Pero Pero no sé Un buen chuletón a tiempo Ahí un poco hecho Pues es que Los que la han probado O los partidarios Dicen que sabe exactamente Igual que el chuletón Entonces En eso están Dicen que la serpiente También sabe a pollo Eso sí Sabe un poco a pollo Porque la carne es blanca Y sabe un poco a pollo Pero de verdad Yo Ese tipo de cosas Yo se las cuento Muchas veces a mi madre Fíjate Yo siempre cuento La cosa que pasa aquí Digo mamá Eso es lo que pasa Los blancos Ahora quieren esto No sé qué tal Mi madre me dice ¿Sabes lo que pasa a los blancos? Que no pasan hambre Como tienen toda la comida Pero lo han pasado Pero ahora mismo no te pasa hambre Tú me dirás En qué En África O comes O África te come O comes o te mueres Tú me dirás Donde la gente Van a buscar gusanos En un tronco de árbol Para poder comer Que tengan un ministro Bueno ya sabe usted Ahora otra de las cuestiones El ministro que le diga No puede comer carne Otro de los temas Que está en la agenda 2030 Que ya está empezando A ser promovido Es la venta de insectos Efectivamente De insectos Carrefour Tiene un arsenal importante De esos productos Es la propia ONU Que lo está promoviendo Sí, sí, sí Todo es objetivo Hay que dejar de comer carne roja Hay que decir una cosa Comer demasiada carne roja Como todo en general Si usted Pues hombre Tiene su problemática Como es lógico Pero hombre Si come mucho tomate También le producirá ácido úrico Empárragos Claro Y si come mucho marisco Que eso es lo que le pasa A los de UGT Por eso en todo Los abusos son malos En todo Exactamente Amigos Pues vamos a continuar En este programa Porque Yo tengo aquí Dos cosas Especialmente guardadas Para nuestro querido Beltrán Hombre Y entonces Una de ellas Que le dé un Pues un comentario rápido Estamos hablando De que un diputado Pide investigar Cómo Irene Montero Ha pasado De tener 6.800 euros A 630.000 En 5 años Ojo Que buenos empresarios Son estos comunistas Pero cuando llegan al poder Habrá que explicar Cómo ha conseguido ese dinero Pero le ha tocado la lotería No Claro Le ha tocado la lotería El chalet y todo Le ha tocado Compartir el colchón Con Pablo Iglesias Se cobra mucho Es verdad Y luego Que diga que se están Empoderando las mujeres Ella se empoderó muchísimo Porque ella ha llegado por ahí Quitándole el novio A Tania Sánchez Apartando ahí Abriendo camino Y ra Se ha quedado bien a gustito La tía O sea vamos Tiene una jeta Que vamos Y ahora de Esta otra noticia Esta otra noticia Que habla Es el puntual 24 horas Un tuit Que dice que el diputado De Podemos El famoso Mantero Pide acabar Con los Reyes Magos Pues una tradición racista En un país democrático No tiene cabida Esta tradición Señor Beltrán ¿Qué opina Primero que este señor Que odia directamente A España Y es un resentido social Que además Ha llegado Aquí Realizando una labor Ilegal Que luego España Le ha ayudado Dando una solución Para montar un restaurante Que encima vive De los presupuestos De todos los españoles Actúe con ese resentimiento Hacia lo que es la nación Y hacia sus Digamos Principales instituciones ¿Sabes lo que pasa? Que lo que pasa Que lo que ocurre A ese señor No es novedoso Lo vemos En muchísimos inmigrantes Es lamentable Ese señor Es un impresentable Ese señor No sé cómo Puede estar cobrando Puede tener un sueldo público En un país Como España Ese señor Entró en España De una manera ilegal Se ha dedicado A actividad ilegal Sin pagar ningún tipo De impuestos Pero siendo atendido A la sanidad pública Y disfrutando De todos los servicios Que disfrutan Todos los que pagan Los impuestos En ese país Y de repente El buen señor Se hace empresario Después de obtener La nación española Me gustaría entender Cómo narices Hacen los españoles Para darle Vuestra nacionalidad Vuestro bien Más precioso A un señor Que os desprecia Todos los días Porque ese señor Afirma Abro comillas España No nos dice España es un país Muy racista Madrid es una De las ciudades Más racistas De Europa Un señor como este Le acabáis dando Vuestra nacionalidad Y después de haber Obtenido esa nacionalidad Dedicándose a una Actividad ilegal Se hace diputado En la asamblea De Madrid En la asamblea De Madrid Ni más Ni menos Ni más Ni menos Que no estamos Hablando De un pueblo Ahí de Cuenca En la esquina Más alejada De Cuenca No, no estamos Hablando De la asamblea De Madrid Es diputado Donde el señor Se pasa toda la vida Despreciando Y dando lecciones A Isabel Díaz Ayuso De cómo hay que Mantener la sanidad pública Oye usted Usted estaba Dedicado A una actividad Que no paga impuestos Pero sin embargo La atendía A la salida pública España tiene un problema Con la inmigración Que es importante Yo es que yo creo Que a mí me dan El poder Para poder echar Inmigrantes A este país Se quedarían dos Todo el mundo A su país Porque aquí Esto es como Es un cachón De absoluto Gente que desprecian España Que España Le parece una mierda Que los españoles Son una basura Que no sé Que no sé Que tal Pero aquí siguen Ayer había una negra Que decía Que España Impide que a la negra Se le crezca el pelo O sea Usted explique un poco Una señora Que ha venido En busca de una vida mejor Y esté diciendo Que esta nación Le está impidiendo El crecimiento De su pelo Explíqueme un poco En qué mundo Estamos hablando Estamos hablando De gente Que cruzan mar Y mareas Para poder venir En busca de una vida mejor Pero después Cuando la consiguen Escupen sobre Los que han ayudado Y los que les han ayudado Muerden la mano Que ha de comer Entonces eso es deplorable Pero estamos hablando De gente que han obtenido La nación española Y ya ¿Qué vais a hacer de ellos? ¿Les vais a deportar? ¿Les vais a quitar? Es imposible Ya Ya no hay forma De quitársela A menos que haya Un delito grave Terrorismo O cualquier otra cosa No hay forma De quitársela Entonces España Tiene que tener Muchísimo cuidado Ahora De dar a la nación española Yo siempre he dicho Que hay que endurecer Las condiciones Para dar a la nación española A un individuo Hay que endurecer Las condiciones Porque una vez Las tienes Hay muchísimos inmigrantes Que no viven en este país Viven fuera Con la nación española Y siguen cobrando Las ayudas de este país Viven fuera No viven aquí Pero por tener la nación Las siguen cobrando Viviendo en Alemania En Francia ¿Y dónde viene este dinero? De este obrero Que me arruga todos los días De esta persona De esa deuda ¿Ve usted la deuda Que estamos poniendo Efectivamente Es ese dinero De esa ruina Esa es la ruina Que nos roban En impuestos Nos estamos en duda Se sigue creciendo Y en dibujos como este Dice Los reyes magos racistas Pero tú sabes la historia Léite algo De la historia de España ¿Por qué hay reyes magos? Bueno Idea biblia La historia universal Si le da igual Si es musulmán Si se la suda Si le da igual Lo que es la religión católica Si le da igual Pero qué pinta usted aquí ¿Qué más le da? Porque yo he hecho El rey magos este año Siete veces Por ejemplo No hay nada más bonito Que ver la ilusión De los niños De escuchar a los niños Ver cómo los niños Vienen con toda la ilusión Del mundo A ver al rey mago Que le va a traer De los reyes magos En España Que ese señor No tiene ni idea De su nepa Es que ni le interesa Ha venido a por sus intereses Económicos Pero esto no le va Ni le viene Ese señor No le va a saber Ningún día Contarle a lo mejor Quién ha sido Pregúntale dónde está A lo mejor Toledo Seguro que ni lo sabe Pero solamente le interesa Su nómina Y ya está No le interesa nada más ¿De quién es la culpa? De ustedes De los españoles Que permitís Que cualquier mindungu Entra por aquí Y haga lo que le da la gana O ponéis la pilas O gente como esta Va a tener impresión Lo mismo mañana Tenéis un presidente negro Y será uno como este Si soy yo Ya os digo yo Que podéis estar tranquilos Pero uno como este Ya tenéis un problema Muy importante Oye, preséntate Preséntate Que te va a seguir Un montón de gente No, pero tiene mucha razón En lo que se refiere A la concepción De la nacionalidad Es que esto que ocurre En España Ocurre en muy pocos países No puedo decir Que en ninguno Porque no me sé La legislación interna De la mayor parte De los países Pero sí que es verdad Con conocimiento De otros países Por ejemplo De Latinoamérica O de Europa Es muy complicado Que se dé la nacionalidad Así de presa o renda O cualquier persona Y luego las exigencias Muy complicado Las exigencias son monumentales Son como tiene que ser Por otra parte Efectivamente Y aquí sin embargo En España Es que aquí es facilísimo O sea, aquí está tirado Tú vienes aquí Estás un tiempo Y en fin Y rápidamente Puedes tener nacionalidad Y en efecto Está muy bien No nos vamos a negar Que hay muchísima gente Que lo que hacen es La estrategia es Pasar por España Obtener a la nación española Que ya es un permiso Que te permiso Moverte por todos los países De la Unión Europea Y tú vas por ahí Con un nombre español Y es una estrategia Que me la sé Que soy africano Y es lamentable Lo pueden hacer los africanos O asiáticos O lo que sea De Latinoamérica Que por cierto Encantados la vida Pero que tendríamos En Latinoamérica Muchísimo más fácil Todavía mucho más fácil Son dos años En Panamérica Son dos años Sin embargo usted Algunos países Latinoamericanos Quieren tener nacionalidad Allí Y le exigen Diez Es recíproco Generalmente Es el convenio recíproco Cuando son dos años Por nacionalidad Es dos años También allí Porque son pueblos hermanos Pero la inmigración latinoamericana Es una inmigración Productiva para España Estamos hablando De gente que tiene Muchísima facilidad De integrarse a España Gente que viene Con una condición católica Que tiene una forma Muchísima más fácil Y la lengua Y muchísimas cosas Ese señor no sabe Hablar español No sé cuánto tiempo Llevará ese buen señor En España Pero ese señor Se pone a hablar castellano Y le pregunta ¿Usted De dónde ha salido? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo le pueden Dar la nación española A una persona Que no sabe hablar español Y que no podría Situar a Toledo En un mapa ¿Cómo puede La nación española A una persona Como esta? O sea Ese es el problema Que tenemos Y eso como que Se está ampliando En el tiempo Y tenemos una lacra Con ese tipo de personas Porque es una persona Que yo tengo D.N.I. español Pero España Me la suda España es un país racista Es un país de mierda Y le miras a la cara Y te lo dice así Te lo dice Y te mira a la cara Que España es una mierda Y tiene un D.N.I. español ¿De qué estamos hablando? Entonces El problema es ese Entonces O se pone un límite Para que todo el mundo Entienda que Para obtener La nación española Tiene que cumplir Requisitos que son Realmente duros Porque yo Lo pondría durísimo Vamos O sea ¿Cómo lo pondría? Por ejemplo Si su padre fuera El rey de España ¿Qué requisito pondría? ¿Qué le haría Al mantero? Al mantero Vamos Primero mañana Se lo quito Se lo devuelvo a su país Para empezar Porque el mantero Si se pone así Farruco ¿Qué le haría? Bueno Vamos Ya no te lo digo No voy a dar más detalles Que no acabamos Pues amigos Señor Beltrán Un placer Tenerla aquí En el mundo al rojo Y esperemos verle Más veces por aquí Por el programa Y por la casa Pues claro que sí Que está en mi casa ya Porque ya Está ahí Y me digo A ver Cuando puedo ir Cuando puedo ir Que estoy ligadísimo Pues al final he venido La verdad Que es un placer Estar aquí con vosotros Y ya me tenéis Para lo que Pues bienvenido A la resistencia Siempre Siempre Yo siempre estoy En el lado de los buenos Amigos Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque ya está Me iba a pedir Para hablarnos Atención De que hay Un fiscal En Nueva York Que puede estar Investigando A Zapatero Por si haber Decidido Dinero de narcotráfico Desde los Estados Unidos Ojo Que esta noticia Ya la adelanto Y quiero Que se hable Que la detalle más En el programa Y luego también Hablaremos De ese movimiento De tropas Que quiere hacer Rusia A Hispanoamérica Que también Amigos Puede crear Un conflicto Aún mayor En esa grafía Que estamos viviendo De nuevo Entre Estados Unidos Y Rusia Nos vamos a ir a publicidad Pero volvemos muy rápido No se vayan amigos Para mí Uno de los grandes fallos Que tuvo Aznar Le dio un ataque De progresismo Fue quitar la mili Yo mantendría La mili Cuatro o cinco meses A todos y todas Cuatro o cinco Mesecitos No la mili Que nosotros tuvimos Pero cuatro o cinco Mesecitos Todos y todas Igualitas Igualitos Pelaitos Pelaitas Y a tomar Las botas Izquierda Derecha Izquierda Derecha Cuerpo a tierra Y tal Y juraban la bandera Uno Un fallo De progresismo De las NAN Yo lo volví a poner Así de claro Y me quedo más ancho Así es que yo critico A esos cuatro presidentes Del gobierno Que han hecho Que ha hecho un chaval Que conocimiento Tiene el chaval Hoy día Un chaval De veinte años Veintitantos años De su patria De la solidaridad De la disciplina De la obediencia Que no es malo Y yo he sido Antimilitarista Yo no termino En un castillo De milagro Cuando estaba en la mini Pero con el cabo Del tiempo Vaya que viene muy bien Eso de todos Igualicos Igualicas Pelaicos Pelaicas Todos y todas Cinco meses Cuatro Cinco meses Un dos Un dos Un dos Vamos Pero Lo que pasa es que es muy difícil Echar marcha atrás Es muy difícil Echar marcha atrás Se nos ha ido Echar marcha atrás